hola muy buenas bueno a la gente que está también por allí a ver si alguno más se quiere apuntar bueno vamos a empezar una charla aquí en la madrid otaku sobre dragon ball y sus ediciones aquí en españa vamos a hacer un recordatorio vamos a hacer un primer un chute de nostalgia total y brutal y bueno lo primero pues muchísimas gracias sobre todo a vosotros que estáis aquí atendiendo a la charla muchas gracias por venir y también muchas gracias a la organización por darnos la oportunidad de volver a estar aquí nuevamente de volver a darnos la oportunidad de hacer algo algunas actividades que tenemos la primera es esta en la charla sobre dragon ball que para nosotros es un gusto un placer y muy sencillo dar una charla sobre una serie que adoramos yo principalmente sé que mi amigo marco también pero pero bueno nos gusta mucho dragon ball y creemos que merece y merecía esta charla bueno antes de empezar bueno yo soy Miguel Ángel de viva el manga y aquí tenemos a marco de neonibeseta por detrás tenemos otro elemento también de neonibeseta como es mágico pero bueno es menos importante así que tampoco hace falta hacerle una presentación en condición así que bueno pues marco otros años más aquí en la madrid otaku si muchas gracias miguel por la presentación bienvenidos a todos a esta conferencia sobre dragon ball de nuevo gracias a la organización por permitirnos hacer esta este repaso histórico al manga de dragon ball yo creo que muy necesario era necesario hacerlo y contento siempre de hablar de dragon ball yo podré aportar lo que pueda aportar vamos a hablar de cosas que mis padres aún no me tenían bien en el pensamiento pero pero bueno obviamente sabemos de cosillas de dragon ball y hablaremos largo y tendido de dragon ball sí porque hablaremos de años antes de marco AM todavía no habían nacido pero bueno yo creo que intentaremos pues eso que sea un poco didáctica educativa y también que bueno a la gente que vivimos esa época además yo creo que la recordamos con mucho cariño aquí veo algunos cuantos que vivimos también esa época pues yo creo que va a gustar recordar ciertas cosas que que vivimos y que realmente fue un poco lo que es la base del manga de españa con la llegada de dragon ball así que bueno pues dejaremos ese ese recordatorio y ese homenaje como bien merece una obra como el dragon ball o bola de dragón como se empezó a conocer aquí en españa cuando llegó a hallar por el año 89 90 pero bueno eso ahora hablaremos de eso pero bueno yo creo que tenemos que empezar con fuerza tenemos que empezar con un chute de nostalgia nunca mejor dicho que estábamos comentando así que bueno vamos a empezar con el primer vídeo para ver si también con esto atraemos un poquito más gente hay con la levo bueno pues lágrimas bello de punta o sea la he escuchado infinidad de veces yo creo que hasta millones de veces podría escuchar esta canción y me sigue emocionando o sea me traen muchísimos recuerdos y es que es un puto himno que aventuras sin paz como dice la canción que aventuras sin paz un artículo icónico el opening super simbólico para todos los fans tenía como genial y la mejor manera de empezar la conferencia pues con su opinión además cuando se doblaban los openings cuando se hacía su versión en español que nos llegaba la patata que nos encanta que sigue la versión original a mí también a mí me encanta pero es verdad que éste vamos con afán bueno esta charla como veis ahí se llama dragon ball y sus 31 años en españa eso de 31 años suena así un poco mal no porque no un número redondo porque no 30 o 35 y tal bueno pues esta charla es que en verdad la idea surgió en el pasado manga barcelona cuando estuvimos hablando con ramón que es uno de los organizadores de la madrid unaku una de las cabezas visibles del evento que realmente dragon ball merecía el año pasado en el manga barcelona una charla y un evento en condiciones un algo en condiciones porque se cumplían 30 años de la llegada de dragon ball a españa a través de planeta además esos 30 años se cumplían con este número con el número uno de la serie blanca y a mí me sorprendió muchísimo y me llegó a mosquear bastante que planeta no hiciera nada ni una puñetera pensión de que era el 30 aniversario de una serie franquicia una serie tan potente coño estamos hablando de dragon ball y no hicieron absolutamente nada entonces hablando con ramón y de la posible charla que pudiéramos hacer en el evento este año pues yo le comenté esto que me quedé con la espinita de que el año pasado no se hiciera nada de dragon ball dice bueno pues no te preocupes que la vas a poder hacer tú en el evento la vais a poder hacer vosotros en la madrid y así pues aquí estamos haciendo haciendo esta charla de dragon ball como bien dices a todos nos sorprendió que el año pasado no se hiciese nada sobre todo por parte de planeta y en barcelona sobre dragon ball y su 30 aniversario yo creo que es necesario hablar del título más grande que ha dado el manga en este país porque abrió las puertas o sea no se conocería el manga y el anime en españa si no hubiese llegado dragon ball y joder son 30 años que tiene más que yo en españa es que además para el 20 aniversario si hicieron algo especial que ahora lo comentaremos por eso me sorprende que para el 20 aniversario sí y para el 30 aniversario no cuando sigue vendiendo muchísimo cuando si vas a los eventos mira ahí tenemos un chico que está vestido de goku o sea y él no vivió la época de la que vamos a empezar a hablar nosotros pero sigue calando muchísimo en distintas generaciones o sea dragon ball pasa de generación en generación y se sigue disfrutando de generación en generación el hecho de que se ningune ahora entre comillas el año pasado en un evento tan grande como el banca barcelona la verdad que a mí como fan de dragon ball me toqueo muchísimo pero bueno hemos arreglado sí hombre venimos aquí a arreglarlo porque además nosotros arreglamos las cosas y venimos aquí a arreglarla a hacerlo en condiciones como se debería haber hecho y bueno hemos empezado con el opening y claro vamos a hablar de manga y hemos empezado con el anime pero bueno era un poco también aparte para ese chute de nostalgia que nos ha venido muy bien y para que tenga ahí un punto fuerte el principio de la charla para también recordar que dragon ball llegó como anime o sea dragon ball llega a españa en 1989 y se emite por primera vez en canal sur ojito que se viene la política porque esto es como la estúpida polémica no que en mi comunidad se empezó a emitir antes no es la tuya que es igual bueno pues no sea donde se emitió antes la primera vez que se emite dragon ball con el título de bola de dragón fue en canal sur en marzo de 1989 es verdad que no tuvo mucho éxito yo vi esos capítulos de dragon ball me acuerdo perfectamente emitieron unos 20 episodios una cosa así y bueno me acuerdo recuerdo cuando krillin llega a entrenar con mutteroshi me acuerdo pues eso el carisma que tenía poco culpa y tal lo recordaba muchísimo pero claro dejan de emitir dragon ball pero empieza a emitirse a partir del año 90 y en el año 91 empieza a emitirse en otras comunidades autónomas donde si empieza a tener un éxito brutal como por ejemplo en madrid en cataluña en galicia entonces ahí ya empieza a formarse lo que es la zoncocumanía o el fenómeno llamado bola de dragón y ya claro viendo canal sur el éxito que tiene en otras comunidades autónomas y así lo emite otra vez y ya cuando yo vi el anuncio además que los recuerdos pero además con un cariño enorme vuelven las aventuras de gos y además mi hermano olí olí la puerta de los tipos animados y tal que pues vuelven a poderlo y bueno pues ya de ahí pues ya me convertí en lo que soy hoy en día con goku en contra con ball no ha salido tan mal bueno bueno podría haber salido mejor también te lo digo pero bueno la polémica es un ato objetivo y es lo antes o después si antes es canal sur de Andalucía pues ya está no hay ninguna polémica fue antes ahí lo siento mucho por CM3 pero fue antes canal sur claro pero además mucha gente dice no no pero es que realmente no fue así porque si tal que es igual bueno pues vamos a poner ahora un vídeo donde la propia canal sur en un especial del 25 aniversario de la cadena comentaba e informaba cuando empezó a venirse Dragon Ball en canal sur tal mágico que para eso te voy a traer ahí lo tenéis 2 de marzo de 1989 grande la onda vital a mí me gusta la onda vital sí no es una traducción tan mala estos no son trozos de la serie son trozos de películas es curioso porque no pusieron ningún trozo de la serie pusieron trozos de las películas ya después el éxito fue tan grande que en 1992 tenía que emitir dos episodios de Dragon Ball y arrasaba o sea los números de emisión eran brutales bueno como en todas las comunidades autónomas qué buena animación tenía Dragon Ball ahí es que igualito la hora vamos a ver la onda vital ahí grande es la cuarta película y en 1993 se canceló por contenido violento ojito lamentable grande una cremada como voz de Goku de chico en fin es una pena porque yo recuerdo perfectamente toda esta parte de Dragon Ball toda la polémica que hubo con la violencia el quitar Canal Sur después de emitir dos episodios diarios quitarlo de la parrilla televisiva o sea me parecía muy absurdo además nos dejó cuando Goku se recupera de su enfermedad en el corazón o sea que en ese momento cuando Goku se despierta ese fue el último capítulo que vi yo en Canal Sur que momentazo para quitarlo y de alta fue la mejor idea que tuvieron sí 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 me caigo en su puta madre en fin bueno pues eso la emisión tuvo un éxito brutal pero brutal o sea fue un fenómeno que a día de hoy no se llega a explicar muy bien cómo fue ese fenómeno sin redes sociales que ahora pues se viraliza todo mucho y tal pero de esa época era muy complicado pues se viralizó de una forma brutal y nos iba llegando material porque las empresas veían el tirón que tenía entre la chavalada, entre la infancia y tal y empezaron a regalarnos cosas como las matugomas de Matutano que muchos recordarán esos pósters de Matutano también y un producto de coleccionismo que llamó mucho la atención y que de verdad a día de hoy nadie se explica cómo llegó a funcionar tan bien fueron las fotocopias o sea es que nos cambiábamos nos intercambiábamos esto pero comernos spoiler como si no hubiera un mañana y nosotros súper agradecidos pero además con los dibujos cortados se veían súper mal pues nada todavía los conserva o sea yo tengo una carneta era una red de tráfico sí, sí, sí clandestino pero brutal y no sólo entre los fans de Dragon Ball entre los coleccionistas entre los chavales sino también entre las empresas que hacían las fotocopias porque se las quedaban sabías que después las podían vender a otros niños y claro yo iba con cinco fotocopias para hacer las fotocopias para quedarme las mías y hacían dos copias y una se la quedaban ellos y tenían pero de verdad que era un tráfico aquello brutal o sea yo creo que si la policía hubiera investigado eso hubieran cerrado locales la más bien de las fotocopias de Dragon Ball en los 90 ojitos sí, sí, sí es que fue brutal pero me acuerdo esta por ejemplo de Goku Super Saiyan con Freezer que me parece una ilustración de Tony Llama brutalísima y eso pero es que se veían fatal y nosotros emocionadísimos porque si nos emocionaban con estas cosas imaginaros el resto del material que teníamos o sea que es lo que había eran los principios de los años 90 han cambiado mucho las cosas por fortuna en algunas cosas en otras no tanto pero bueno yo lo recuerdo con mucho cariño yo conservo todavía muchísimas cosas de las que fui coleccionando en esa época conservo más fotocopias o sea tengo una carpeta entera de fotocopias que no valen para nada y que tengo mucho mejor en otro formato o en otra calidad pero bueno las conservo porque las tengo mucho cariño el factor nostalgia hombre el factor nostalgia tira mucho tira mucho pero bueno o sea nos fuimos forjando esa afición a Dragon Ball y sin saberlo realmente esa afición al manga y al anime porque la serie blanca de Dragon Ball tuvo mucha culpa de ello pero bueno ahora pasamos pues claro con este fenómeno que estamos contando que se creó en España esta obsesión ya prácticamente que había con Goku y con Bola de Dragón o con Dragon Ball pues claro una empresa decía bueno ¿cuál es el origen de Dragon Ball? ah que hay un cómic que hay un tebelo que hay un manga que cuando empezó a sonar la palabra manga que ya habían llegado algunas ediciones ya habían llegado algunas series pero realmente el manga como tal todavía no había calado estaba calando lo que era la anime con Dragon Ball con Sensei ya con Oliver y Benji pero realmente empezaba a pegar muy 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 fuerte con Dragon Ball entonces Planeta de Agostini tuvo la brillante idea de decir hostia pues si está pegando mucho la serie de animación voy a intentar traer el material original que es un tebelo que es un cómic bueno pues vamos a intentar editarlo después de un año un año negociando con japoneses bueno ya no lo he dicho a los japoneses complicado si aparte claro la edición ahora en España la tenemos así con tomos así o sea es prácticamente igual que tal como se hace en Japón en esa época no o sea en esa época se editaba de forma de sentido de lectura occidental no era de sentido de lectura oriental había que espejar la obra original muchos autores muchas editoriales no querían pasar por ahí y aparte el formato era muy muy distinto o sea cambiaban mucho las cosas entonces claro todavía no se había editado Dragon Ball fuera de Japón era la primera vez la primera edición que se hace de Dragon Ball fuera de Japón es la primera que tenemos aquí de Planeta y además quieren rizar el rizo y quieren editarlo en dos idiomas a la vez que es el español y el catalán o sea tenemos Dragon Ball y Bola de Dragon ha apostado fuertísimo Planeta para la época y tal por mucho que fuese el mundo de Dragon Ball y tal tú no sabes cómo te va a funcionar eso y bueno historia ya luego sí bueno ensayo bien el spoiler hombre sabía lo que tenía entre manos también sabía lo que quería conseguir pero yo creo que se vieron desbordados o sea yo creo que se vio desbordados por el enorme éxito de la serie por el enorme éxito de ventas y por el enorme éxito de ventas que sigue teniendo a día de hoy después de siete u ocho ediciones distintas creo que son las que conté cuando hice el guión de esta charla y de reediciones dentro de las propias ediciones sí porque la última lleva unas cuantas la última lleva unas cuantas tiene incluso traducciones distintas que ahora también las comentaremos pero sí o sea fue brutal entonces claro en el año mil novecientos noventa y dos en el salón del cómic de mil novecientos noventa y dos llegáis tú que es el número uno de la serie blanca el décimo aniversario de de Barcelona del salón del cómic bueno todavía no existía el salón del manga o sea todavía no existía el salón del manga como tal y llega esto en el año noventa y dos que es la serie blanca de de Dragon Ball le habían dado mucha promoción antes porque sabían el potencial que podía llegar a tener eh la venta de de este manga entonces habían dado regalado cartoncillos en distintas eh tiendas especializadas y tal que estaban muy guay yo de hecho conservo algunos unos cuantos y tal entonces bueno pues la neta apuesta muy fuerte por la llegada de Dragon Ball como digo por la llegada de de la serie blanca de Dragon Ball pero bueno tenemos una edición semanal de 175 pesetas unas 32 páginas aproximadamente con sentido de lectura occidental o sea eh los dibujos están espejados cuando la versión original eh lo coge con la mano derecha pues la versión esta pues lo coge con la mano izquierda vale esas cosas que pasan entonces bueno pues yo creo yo sé que para muchos de los que estáis aquí esto sonará un poquito prehistórico incluso para ti Marco pero bueno la serie además o sea la edición a mí me gustaba mucho porque aparte era lo que estábamos acostumbrados o sea estábamos acostumbrados a este tipo de de TVO a este tipo de edición a mí me gustaba mucho además es muy manejable la grapa y tal tiene una una traducción bastante buena además tenemos también una carta de Akira Toriyama que nos dedicó aquí a los a los fans españoles y tiene un par de extras que a mí me gustó mucho como la ficha de personajes y tenía una sesión llamada Mangamanía de Alfonso Moliné con la que aprendí muchísimo pero muchísimo de qué era eso del manga qué era eso del anime cómo se editaba en Japón cuantísimas series había editándose en Japón entonces yo agradezco muchísimo que llegase Dragon Ball de esta forma porque de verdad aprendí mucho 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 con lo que es la serie blanca y con todos los extras que traía pues también incluso llegamos a tener un rincón de los lectores que estaba contestado por el mismísimo Son Goku o sea era Son Goku el que contestaba las cartas de los lectores y nos encantaba bueno para que saliera una carta publicada en el rincón de los lectores aquello era una fiesta a mí me publicaron una con mi dirección donde vivía en casa de mis padres y me llegaban cartas pero que no cabían en el buzón o sea brutal brutal de hecho a través de eso hice algunas amistades que todavía conservo alguna de Chile que a día de hoy conservo o sea desde el año 90 y poco o sea creo que fue 94 o 95 o sea brutal era un fenómeno sin precedentes yo no he vivido ningún fenómeno igual en el mundo del manga pero ni parecido aquí en España yo creo que ni parecido yo creo que como edición de arranque se podría llegar a parecer a lo que se vivió con Tokio Rivendies porque eso de abrir tiendas un día antes a las 12 de la noche habiendo cola para comprar el primer Tokio de Tokio el marketing de Norma fue brutal además que yo creo que ahora es más fácil poder mover todo eso sí hombre claro claro en ese momento Dragon Ball en todo lo que movió siendo el primero con mucho Dragon Ball pues a nadie lo conocía como tal efectivamente ahora es más fácil además ahora hay un fando al que dirigiste hay una gente que son coleccionistas el mundo del manga ya está aceptado un público que está esperando esa serie que te ha pedido que traigas esa serie aquí la gente lo pedía pero lo pedía como gritando al cielo que me escuche alguien yo quiero más cosas de Goku además era Goku no era por la dragón de nada era Goku la serie de Goku entonces claro yo quiero más Goku yo quiero más cosas de Goku y bueno pues nos escucharon y trajeron esto y la verdad es que fue un bombazo o sea fue un déxito de mental pero brutal brutal tremendo además se vendían en kioscos se vendían en tiendas especializadas el hecho de venderse en kioscos hizo que llegase a mucha gente de hecho yo lo descubrí en un kiosco yo no empecé en el número 1 yo empecé en el número 11 esto ya lo he comentado en otros vídeos de Viva la Manga si en mi estudio siempre lo he visto porque le tengo mucho cariño a ese número lógicamente después me hice con los 10 primeros además tardé muy poco en hacer ver con los 10 primeros pero claro yo descubrí ahí la serie y yo no sabía que esto existía yo de hecho yo creía que el original era el anime y esto era una adaptación y no esto es el original y el anime en la adaptación y yo decía oye por Torillama este dibuja bien sabe narrar bien este Torillama y tal y bueno pues a partir de ahí pues fui descubriendo muchísimas muchísimas cosas la serie blanca no llegó a completar lo que es Dragon Ball entero o sea la serie blanca son 153 números curiosamente igual que los capítulos que tiene Dragon Ball en el anime y abarcaba hasta el tomo 28 de la serie original o sea de esta edición hasta el tomo 28 que es la batalla de Goku contra Freezer y dices ¿por qué? ¿por qué lo deja así? bueno pues que después nació lo que es la serie roja porque esto vino a petición de los lectores que queríamos más o sea estábamos leyendo las aventuras de Goku cuando empieza pero claro el anime iba mucho más avanzado el anime iba por Dragon Ball Z iba por la saga de Namek entonces eso que estábamos viendo en televisión no queríamos esperar tanto a tenerlo en papel entonces la neta se le ocurrió intentar volver a negociar con los japoneses esto es una locura entonces ¿qué dice? ¿qué dice? de loco para ver si podía tener aparte de ya la serie blanca en castellano y en catalán a ver si podía tener un avance de la serie a la vez en el mercado era un poco locura o sea los japoneses quedaron flipadísimos además hay un artículo aquí en el número uno de la serie roja que es cuando Japón dice no que explica perfectamente esto o sea los japoneses empezaron a decir ¿qué coño me estás contando? o sea sí sí ¿sabes? te empezaron a mirarlo con caras raras en plan de espérate que asimile lo que me estás intentando proponer y bueno una de las propuestas que hizo Planeta era que la serie roja se llamase Dragon Ball Z pero claro el manga de Toriyama que esto es algo que no todo el mundo entiende ni no todo el mundo sabe el manga de Toriyama desde el principio hasta el final se llama Dragon Ball o sea Dragon Ball Z no existe en el manga Dragon Ball Z es un invento para el anime porque Toei quiso separar digamos la parte en la que Goku escriba hasta que Tega de Estirobe ganó el torneo de la alternación contra Piccolo y después la parte ya en la que digamos da un salto en la trama un poquito más adulta un poquito solo estamos hablando de Dragon Ball y en la que presenta a su hijo y tal y cual entonces era como para diferenciarlo venga vamos a ponerle una letra que queda así chula que queda rompedora y no lo de Dragon Ball 2 no os creáis eso que eso es mentira es una leyenda falsa o sea entonces bueno pues dijeron Dragon Ball Z era como el principio y el final el anime popularizó un montón ese título yo recuerdo cuando empecé a ver Dragon Ball yo no me iía a Dragon Ball yo veía a Dragon Ball Z que se le da lo que se emitía yo conocía a Dragon Ball como Dragon Ball Z claro y claro luego te enteras de no no es que Dragon Ball Z es mentira es Dragon Ball porque ya me escribió Dragon Ball pero sí que es verdad pero sí que es verdad que a mí mucha gente me ha llegado a decir no sí mi anime favorito es Dragon Ball Z mi anime favorito es Dragon Ball para mí abarca todo pero es que hay mucho más consumidor de anime que de manga y dentro de Dragon Ball Z hay más consumidor de Dragon Ball Z que de Dragon Ball entonces hay veces que no te has visto o no Dragon Ball que se suele decir no no a mí me gusta más el Dragon Ball original no es que sea original es que es una continuación igual que es Dragon Ball una continuación directa claro claro que sí que no es que parase y después pues en esa época de España a la parte un poquito más avanzada le queríamos llamar Dragon Ball ZZ o Dragon Ball Z2 y cosas así de hecho hay artículos que lo llaman incluso en la propia en la propia serie roja decía incluye los capítulos de Dragon Ball ZZ esto ya se está yendo de mano está inventando las cosas brutales pero bueno son las cosas que pasaban en las ediciones de esa época y bueno antes de pasar a hablar ya un poco más de la serie roja que ya es lo que nos lleva hasta el final de lo que es Dragon Ball antes comentaba que efectivamente el 20 aniversario se celebró por parte del planeta de alguna forma y se celebró con este número 1 especial gratuito ojito a esto que ya no lo encontré es gratuito que ya para encontrar lo gratuito a ver cuántos piden por este número que es exactamente igual que el número 1 que salió a la venta en el 92 esto salió en 2012 lo regalaron en el Salón del Comic de Barcelona ese año 2012 en el stand de Planeta y yo recuerdo haber tantos ejemplares que en el Salón del Manga de ese año también lo había o sea estaban durante dos ediciones del Salón en Barcelona y es exactamente igual salvo los escritos o los artículos que hay al final del número que bueno son dedicados a personas que vivieron lo que es la llegada de Dragon Ball editores de Planeta bueno tenemos aquí a Anabel Espada que en esa época estaba en Planeta que también ha vivido de alguna forma la llegada de Dragon Ball David Hernando Ignacy Estapé o sea hay nombres importantes dentro de lo que es la edición del Manga de España y es un número que bueno a mí me gusta mucho yo recuerdo haber cogido dos además uno para mí otro para regalárselo a un amigo pero ver ahí un montón y ahora la gente se da hostia por conseguir este número que bueno es exactamente igual que el número uno de la serie blanca pero bueno por coleccionismo de Dragon Ball y tal los que me conocéis ya sabéis por dónde voy pero bueno sí me gusta mucho y me gustó que Planeta hiciera algo o sea y aparte de esto también hizo otra cosa que después mostraré que era un cofre especial pero bueno por lo menos le dedicaba algo a Dragon Ball en un 30 aniversario en una cifra redonda de la llegada de Bola de Dragon Ball es que yo creo que es muy necesario porque le da la importancia que tiene al título o sea no estamos hablando con todo el respeto a otros títulos estamos hablando de Dragon Ball y es el padre del resto entonces que Planeta por el 20 aniversario hiciese pues eso ese detalle seguramente un montón de Dragon Ball en el salón ya lo estuve pero es necesario yo creo que es importante y necesario que se haga esto con títulos tan importantes que trascienden del manga y se vuelve como cultura popular de un país ahora que ni al cabo es que eso no es solo que sea importante por el número de ventas como puede llegar a ser lo Tokio Revenger como hemos hablado pero sí que es importante por todos los demás o sea ¿y quién lo pregunta Goku? bueno hay un vídeo en mi bar manga que se habla sobre cuál es el personaje más icónico del mundo del manga de la anime pero bueno hay un 90% así que dice Goku sí a ver yo puedo entender que se le pueda poner Pikachu Doraemon porque sí es verdad que son súper populares pero yo creo que Goku es el gran estándar en España por lo menos sí 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 no yo creo que en el resto del mundo yo creo que es lo único que le puede hacer sombra si nos atenemos a haber nacido en un manga de anime es Doraemon con popularidad porque claro la gente dice Pikachu pero es que Pikachu nació en un videojuego es verdad que Ash que Ash sí nació en el anime porque Ash no sale en los videojuegos pero es verdad que Pikachu nace en un videojuego que su mayor éxito después ha venido con el anime y tal pero sobre todo con los videojuegos sí pero si nos atenemos a eso es Goku porque si no Hello Kitty no nació en un anime tiene anime y Hello Kitty la conoce aquí todo el mundo también o sea que yo creo que eso sí que es verdad que hay personajes populares está Marco Heini Mazinger Z Seiya de los Caballeros del Zodiaco Oliver Atom Sailor Moon o sea hay muchos personajes muy muy populares muy famosos muy icónicos pero yo creo que Goku como se llama mi gato yo creo que Goku es el padre ya está así que bueno hemos hablado de la serie blanca del número especial para puntualizar antes que hemos comentado el coleccionismo y tal planeta Agustini yo empecé a coleccionar Dragon Ball tendría a lo mejor 4 o 5 años 2001 2002 con la colección de Dragon Ball GT que venían en kiosco que venían las figuras corriendo en la figura por cierto malísimas feas 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 de cojones muy feas se salvan dos el picolo grande se salvaba y el resto hostias muy malo muy feas y con el archivador que te contaba un poco los detalles que aún lo tengo tú lo has visto que lo tengo destrozado porque ahora lo tenía 5 años y yo empecé con ello del planeta Agustini con los imanes de estos que eran patrallitos de imanes los stacks yo recordaba jugar y jugarte los stacks de pegarlo en puertas metálicas y si se te quedaba te llevabas el del rival y si no y llorar por perder alguno también en los cosquitos los tazos de Dragon Ball GT yo recuerdo todo eso pues es de mi generación de los 2000 2010 o sea la primera década de los 2000 o sea que no solo cuando llegó el anime y el manga en España sino es que ha perdurado y perdura porque bueno number one fater de Dragon Ball super aquí pero está viviendo una edad Dragon Ball que casi igual o mejor de la que vivió en su época y eso es una realidad la gran longevidad y vida y fuerte vida y buena que tiene Dragon Ball si además sigue saliendo muchísimo material y si las empresas ponen dinero para sacar material de la serie es porque le funciona económicamente es que te lo digo fue los 90 yo al principio de los 2000 y en esta década ya que se está terminando estamos ya en la del 2030 mi primo de 5 años flipa con Dragon Ball flipa con Dragon Ball y cuando viene a mi casa o cuando me ve sabe que soy su primo el de Dragon Ball o sea que y seguirá y mi primo dentro de 30 años cuando tenga un hijo seguirá con Dragon Ball porque no va a morir Dragon Ball ha aguantado 40 años va a aguantar 400 y además hubo una época en la que Dragon Ball de Dragon Ball no salió ningún material nuevo hubo unos creo que fueron 17 18 años en los que no salió absolutamente nada nuevo de Dragon Ball y la llama estaba ahí es verdad que bueno vamos a hablar de cosas serias pero sí que es verdad que no salió nada oficial ¿te vas a decir? sí oficial de Toriyama no no, nada ni de Toei porque Dragon Ball GT no tenía prácticamente nada de Toriyama algunos diseños y algunos pósters promocionales pero ya está pero es verdad que no salió durante muchos años hasta que se rescató con la nueva película y tal la batalla de los dioses que ya sí empezó ya y ahí se creó lo que es el género de la historia de Dragon Ball Super y tal pero durante muchos años no, no salía nada de Dragon Ball y ahí seguíamos los fans o sea yo seguía siendo muy fan de Dragon Ball cuando iba a Japón buscaba material de Dragon Ball porque iban saliendo cosas de Dragon Ball además a un precio barato que ahora ya es imposible encontrarlo que sea el problema de que Dragon Ball haya resurgido de esa forma porque me ha jodido muchísimo la compra de los sales por ejemplo pero bueno es que está eso desmorradísimo de precios de los sales hay ciertos materiales de Dragon Ball que ya es imposible subirse al carro es para coleccionismo pero enfermo sí, es un más se lo podrá permitir yo no totalmente pero pero sí que es verdad que siempre ha estado ahí ahora lógicamente con una nueva serie con muchísimo material con el manga con nuevos videojuegos pues sí o sea claro el surgimiento es mucho mayor pero bueno yo creo que eso desde que nació en el 84 en las páginas de la Shonen Yame en Japón yo creo que Dragon Ball ha estado muy 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 viva siempre y se quitar o sea yo creo que se quitar que es algo que pasa de generación en generación como el amor por el Betty o sea que es una cosa parecida así que bueno ahora vamos con un video porque estaba hablando de la serie blanca y el número especial este y bueno voy a mostrarlo así que que esto lo he mostrado en otros videos de Viva el Manga vale 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 vamos más o menos hasta menos 25 vale 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 gracias a ti vean ahí veis la fincha el rincón de los lectores el manga María de Alfonso Modliné maravilloso de verdad sabe un montón Alfonso Modliné de este tema y escribía muy bien a mí me hubiese gustado mucho vivir esta época porque tuvo que ser apoteósica y muy el paso de los años ese nivel nostálgico tiene que ser total ese es el número especial por otro lado me alegro de no vivirla porque tengo 26 años estos son los artículos especiales que se le dedicaron y bueno pues con esa música con la que se presentan las fuerzas especiales de Quineo maravillosa música de Dragon Ball la banda sonora por favor a veces yo creo que un poco olvidada en el sonido un poco infravalorada yo creo que es mi punto de vista con la banda sonora de Dragon Ball a lo mejor la dejan un poquito y es buenísima pero buenísima y los efectos de sonidos de Dragon Ball son muy guapos son muy guapos yo os pongo un vídeo de células tanto sin sonido y lo escucháis lo tengo muy claro que lo escucháis cuando te transformo en Super Saiyan o sea lo escuchas la aurora de Saiyan vamos eso lo tengo super claro entonces es como siempre me ha llamado la atención porque hay otras grandes bandas sonoras porque las tiene y de Dragon Ball a veces no se habla tanto y digo y toda la banda sonora de Dragon Ball que no es tan simple ni tan básica es muy buena y además que yo creo que encaja para lo que es la obra y yo creo que es un trabajo exquisito tiene temazo tiene temazo la banda sonora hombre es verdad que a mi hay otra banda sonora que me gusta mucho de hecho creo que es la mejor banda sonora que hay en un anime que es la de Saiyan Seiya Los Caballeros Zodiacos es brutal es una auténtica obra maestra pero a mi la de Dragon Ball me gusta muchísimo de hecho me la toco mucho cuando estoy haciendo cosas por el sol donde tengo toda la colección de Dragon Ball y tal me pongo en ambiente hostia me pongo la banda sonora de Dragon Ball como debe ser y bueno subo para comer transformado en Super Saiyan o sea que aquello es brutal bueno pues estábamos hablando de la serie blanca de la serie roja ya pasamos a la serie roja y la serie roja llega en noviembre de 1992 o sea esto empieza la serie blanca empieza en mayo de 1992 y unos meses después por petición popular porque de verdad la definición de petición popular se tiene que centrar en lo que hicimos los fans con miles y miles de llamadas de preguntas de cartas al planeta diciendo oye quiero leer la parte que estoy viendo en el anime por favor que se puede hacer tengo que esperar es que semana a semana 30 páginas para llegar número 30 de los tomos me puedo morir de asco bueno pues espérate vamos a buscar una solución y bueno pues encontraron esto que empieza en el tomo 28 también o sea el tomo 28 se divide entre la serie blanca y la serie roja y claro los japoneses les dijeron vale te dejamos no puedes poner Dragon Ball Z gracias pero tienes que diferenciar de alguna forma inventaron que fuera más o menos el mismo diseño pero que tuviera un color distinto y el logo distinto si os fijáis el logo también es distinto y no te permito que pongas el número 1 tiene que ser continuación de esta entonces claro tiene aquí el número 154 pero aquí si pone el número 1 serie rosca 1 algo parecido también ha pasado con Dragon Ball Super con la serie roja de Dragon Ball Super pero eso tiene que ser continuación de esta porque el manga es desde que empieza hasta que termina por parte de Akira Toriyama entonces no podían ser dos series distintas y aquí tenemos pues eso a Son Goku Super Saiyan por primera vez momento muy tiguísimo del anime del manga con los dos dragones con un color ahí un poco raro porque la serie roja pues una de las características que tiene negativa es el coloreador raro que inventaron los amigos de Planeta para algunas portadas pero bueno esto se metió como está guapo como un blanco ¿eh? la que te mola sí bueno tiene ahí un color así también ahí colado y ese era un peli rojo sí primo mío no hombre pero el centro está bien además el diseño de este otro me parece me parece una pasada bueno pues esto además incluía aquí esta leyenda que pone con los nuevos episodios de Dragon Ball Z emitidos por televisión y además esto venía con un cartón enorme que se veía bien en el tiempo y esto costaba 275 mecenas empezó siendo quincenal y entonces teníamos estas dos ediciones o sea en algunas semanas llegaban las dos a la vez y bueno pues teníamos doble atracón de Dragon Ball yo lógicamente seguí haciendo las dos series y bueno pues fuimos completando lo que es la serie de Akira Toriyama es verdad que después ya fuimos alcanzando la edición de Dragon Ball en Japón porque Dragon Ball se seguía editando en Japón y de 15 días pasó a ser mensual o sea de quincenal pasó a ser mensual y bueno pues después ya llegamos a completar lo que es la serie roja que fueron 53 números y una de las cosas que nos gustaron mucho en lo que coleccionamos la serie roja y la serie blanca es que Planeta fue regalando pósters fue regalando unos 5 pósters exclusivos que teníamos en ciertos números cuando llegamos al número 100 de la serie blanca en el último número de la serie blanca en el último número de la serie roja en el especial de navidad bueno pues tenemos una serie de póster que conservamos con mucho cariño y que ahora nos va a poner nuestro querido mágico en un vídeo ese le voy a mostrar los 5 pósters que fueron para los Planetas y la hermana virtual en la primera edición guau ese tío es mi barmanga y toni ya me dibujaba muy muy bien yo los primeros planos de Toriyama de mis favoritos de mis barracas favoritos en ciertos planos los pósters no están nuevos o sea son los míos no están nuevos nuevos porque los usaba o sea yo usaba el material de Dragon Ball me encantaba tener esto en la pared y estaba un poquito perjudicado por la esquina pero bueno le tengo mucho cariño esta ilustración me parece de las mejores que ha hecho Toriyama de las mejores ilustraciones grupales por ese Goku o sea ese Goku es maravilloso de verdad la expresión de ese Goku es para comerle la cara enamorado de Goku total y esa es con la que finaliza la serie con el dañecito azul ahí está dejadme los comentarios ahora me dejáis los comentarios y like para más videos bueno estos son este tipo de videos que suelo subir a TikTok Instagram o Youtube como Short y voy mostrando material de Dragon Ball de hecho ya tengo un par de guiones más para mostrar más material de Dragon Ball para mostrar libros de ilustración y tal y bueno hay un montón de videos míos de Dragon Ball mi cuenta no es de Dragon Ball pero mucha gente la considera como una cuenta de Dragon Ball cuando yo hablo de todo yo es VIVAR manga pero bueno sí pero Dragon Ball es un poco pesado enfermo ya me enfermo bueno pues hemos hablado de la primera edición que tuvo Dragon Ball en España en la serie blanca serie roja con esa colección fue la primera que tuvimos de forma completa lo que es el manga original de Akira Toriyama Dragon Ball Super de momento no existía y después llegaron más ediciones de Dragon Ball que vamos a repasar así rápidamente la siguiente llegaron en tomos o sea la siguiente edición de Dragon Ball fue en tomos que de esa yo no tengo ningún número me gustaría hacerme por lo menos con el primero y una edición en tomos blancos muy parecido a esta que es la primera edición que hubo de Dragon Ball en Japón pero es verdad que seguía siendo teniendo sentido de lectura occidental y no tenía sobrecubiertas pero el resto lo respetaba bastante tampoco tenía el dibujo del lomo y ya sabéis que con esta edición cuando pones todos los tomos juntos pues hace un dibujo de Toriyama completo muy 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 chulo de hecho ese dibujo se ha usado para otras ilustraciones y tal está muy guapo porque tiene todos los personajes aunque algunos están repetidos y es muy curioso ese dibujo y está muy guay queda muy bien en la estantería cuando tiene toda la colección completa y tienes el dibujo de Toriyama esta edición la edición en tomos blancos se editó desde mayo de 1995 a octubre de 1998 y como digo es la primera vez que llegaba Dragon Ball en tomos claro como el éxito que había tenido la serie blanca y la serie roja era tan 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 grande pues que hizo Planeta reeditarlo con otros colores vamos a sacar la serie blanca y la serie roja pero en vez de así vamos a hacer la serie amarilla y la serie azul o sea la serie amarilla es exactamente igual que la serie blanca tampoco tengo ningún número de esos soy un mal coleccionista de Dragon Ball pero se le cambió el logo para que tuviera el mismo logo que había tenido la serie roja y ya digo era exactamente igual pero pasaba a costar 20 pesetas más y había subido de precios por esa época y empezó a editarse desde abril de 1997 a marzo del año 2000 y la serie azul pues empezó en enero de 1998 a mayo de 2000 que era exactamente igual que la serie roja y de la serie azul hemos rescatado unos compañeros coleccionistas de Dragon Ball amantes de toda la obra de Akira Toriyama un montón de anuncios que se emitieron en televisión española de hecho tuvimos que pagar por rescatar esos anuncios y después los hemos subido de forma gratuita a internet para que podáis disfrutarlo todos que es Dragon Ball comunidad de Dragon Ball no me acuerdo cómo se llama pero buscad anuncios de Dragon Ball está en internet lo tenéis en YouTube 60 y tantos episodios que hemos conseguido y he rescatado para ponerlo aquí el episodio que se emitió en televisión española del anuncio de la serie azul o sea esto se emitió en televisión no, ese no ese ese ojito eh o sea un anuncio en televisión para un manga que se vendía en kiosco tela eh del año esos finales de bueno en enero del 98 pues esto se emitiría por esa época o sea en navidad los niños así ¿sabes? con los ojos con los ojos en sangre después la siguiente edición fue esta de tomos amarillos que ojita el precio un tomo que cuesta 1,17 o sea como ahora y es la primera edición que tiene Dragon Ball en España que tiene sentido de lectura oriental la primera no fue la única me gusta el logo hay brillante además esta edición está muy guapa tiene cosas muy chulas como que es la única además la única que tiene en cada principio de capítulo el nombre y el número del capítulo es la única edición de Dragon Ball que lo tiene y a mí me gusta mucho porque se lee muy bien ya digo era en formato tomo y era en sentido de lectura oriental o sea esto ya era un poco wow revolución ojito que llega ya aquí que tenemos que leer como los japoneses y ya la gente ahí pues un poco loca perdía empezó a editarse en mayo de 2000 si os da en cuenta prácticamente cuando termina una edición de Dragon Ball empieza otra o casi se se tapa no, no, no está claro la gallina de los huevos de oro sigue dando huevos de oro así que ahí hay imprimirla al máximo y eso prácticamente cuando terminamos la edición o incluso sin haber terminado una empezaba otra y esta empieza en mayo de 2000 y llega hasta febrero de 2001 después todas estas ediciones o sea la de Tomos Amarillo la de Tomos Blanco también tuvo una reedición Serie Azul Serie Amarilla se fueron como reeditando dentro de esa propia edición y en 2006 llega la que es para mí la mejor edición de forma caridad yo a la que más cariño ya fue aprendiendo ya fue aprendiendo es verdad que yo a la que más cariño le tengo por nostalgia y porque fue con la que yo empecé y tal fue mi primer amor digamos fue la serie blanca pero es verdad que muchos me preguntáis cuál crees que es la mejor edición de Dragon Ball o cuál crees que debería tener hombre cada uno que tenga la que cree que debe tener o la que más le guste pero yo recomendaría sin duda la Ultimate Edition que es la edición Cancer Band de Dragon Ball se edita en blanco y negro se edita en sentido de lectura oriental incluye las páginas a color y al final de cada episodio o sea de cada tomo que también tiene ilustraciones también tiene ilustraciones especiales y ya digo tiene las páginas a color de color completa las bitono tal como se editó originalmente la Shonen Jam que es la revista con la que primero se edita en la serie y después se recopila en tomos vale pues eso llegó la Ultimate Edition desde abril de 2006 a junio de 2007 que esto se ha reeditado muchas veces y se sigue reeditando muchas veces este número el primero yo pagué 2 euros por él o sea esto ya no o sea esto ya olvidaros creo que está ahora mismo a 12 euros aproximadamente ha subido creo que un poquito sí 12 o 13 euros una cosa así aproximadamente yo pagué 11.50 hace 5 años o 6 en julio a 13 bueno ahora con la subida es verdad que subo un euro bien y bueno pues es es la mejor edición de Dragon Ball a mí es la que más me gusta si podéis buscarla con la traducción antigua yo lo recomiendo de verdad de corazón y mira que Marbert me cae bien yo me llevo muy bien con él pero considero que que tiene una mejor traducción la primera edición que tuvo Dragon Ball que es la del año 2006 y son 34 tomos por los 42 que tiene esta edición porque al ser una edición que al seman pues incluye más páginas en cada tomo y bueno pues como hemos dicho pues tiene mucha muchas muchos extras y tiene portadas nuevas que es lo que menos me gusta de esta edición por eso también conservo y tengo esta que es la primera con la que se evitó Dragon Ball porque me encantan las portadas originales de Dragon Ball están guapas estas también si están bien además son redibujadas por Toriyama y coloreadas digitalmente por la mujer de Akira Toriyama que es Nachimikami que pues le ayuda en ciertas cosas es también la que la que le dijo que el ataque de Goku tenía que llamarse Kamehameha ¿vale? tiene cierta influencia la mujer también en en la obra de Akira Toriyama y bueno decir que esta sí que es verdad que tiene una cosa que tampoco me gusta tanto que es un nuevo final o sea la gente dirá espérate Dragon Ball tiene dos finales pero incluye a los dos ¿no? no 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 incluye los dos incluye el nuevo ya está para esta edición en Japón Toriyama redibujó algunas viñetas metió algunas viñetas nuevas y metió una página nueva del final de Dragon Ball esto también lo expliqué en un vídeo maravilloso que tenéis por ahí en TikTok y tal y que vamos a ver ahora dale mágico no ese no ¿sabías que Akira Toriyama creó dos finales para ganar el gol y los dos están ligados y podemos leerlos en España aunque la diferencia no es muy grande es increíble para el segundo final que se incluye a partir de la edición de Carlsen va de la edición última Akira Toriyama ha creado algunas viñetas más de la marcha que Goku contra otro con el Goku y le regala la número 5 aún en el primer final no sé si se mueve el pece un tapón con el palco de Goku y sale con la venta de la diferencia mínima con una simple viñeta pero con un yo creo que como universidad es bastante interesante y no todo el mundo lo sabe aquí en el pañero el primer final de los finales original de Dragon Ball nos encontramos el otro común del primer papá de la edición que tuvo la que hace para mí o también en los comunes la manilla el primer final con la viñeta mañana una vez de la edición de los primeros como he comentado que ve lo bien que hablaste chiquillo si no habla mal chiquillo fue un fenómeno le fallaba acento con el final con la ilustración está hablando del final de Dragon Ball y se pone una camiseta con la ilustración está en todo sí, sí mente de galaxia o sea es un cerebro galaxia eso sí bueno después hay también otra edición que sacó por el 20 aniversario que es lo que yo comentaba antes de que Planeta le dedicó a Dragon Ball por el 20 aniversario más cosas que por el 30 aniversario y bueno pues hizo una edición conmemorativa de un cofre que es limitado y numerado a unas 3.000 unidades y ese cofre incluye dos tomos con tabadura una edición buenísima una calidad de papel brutal pero solo abarca hasta el primer torneo de artes marciales o sea hasta el final del primer torneo de artes marciales el que vemos en la serie no es el primero dentro de la historia de Dragon Ball pero sí es el primero que vemos en la serie el que gana Jackie Choo y hasta ahí llegaba porque los japoneses le dejaron editar eso así tal cual para celebrar el mes de aniversario pero ya está le dijeron planeta no te cueles te dejamos porque están celebrando el mes de aniversario pero no quieras editarme la serie completa de esta forma era bastante caro creo que eran unos 45 euros ese cofre pero como pieza de coleccionismo es brutal yo lo tengo pero claro no me lo podía traer porque entonces ya venir de Sevilla a Madrid con todo esto encima el cofre ya no ya era un poco locura pero sí que es verdad que lo muestro en algunos de los vídeos de Vivar después tenemos la edición a todo color que esto es algo que a mucha gente sorprende porque es un manga todo color pero si originalmente era Black Knight bueno sí se recoloreó digamos se coloreó digitalmente y un coloreado fantástico y un coloreado muy bueno aunque a veces no coinciden algunos colores con el color que tenemos en mente o el color que tenemos en el anime pero realmente está muy bien aunque la edición fue muy rara porque está dividido por sagas y empezaron tanto en Japón como en España por este número que es el de la saga de los Saiyans o sea el primero de Dragon Ball Z era muy raro porque incluso en Japón lo hicieron así o sea no sé por qué empieza por Dragon Ball Z es que el anime cambió mucho el concepto es que dividió mucho Z y Dragon Ball o sea lo ven como dos series distintas como en realidad pero si lo dices propio Japón también hizo lo mismo y bueno aquí lo tuvimos por parte del planeta desde octubre de 2014 a mayo de 2019 este es muy fácil de encontrar o sea esto podéis encontrar la serie completa además está completa la serie y como digo está dividido por saga o sea no lo tenéis del 1 al 37 que creo que son en total sino lo tenéis del 1 al 6 o del 1 al 5 dependiendo de la saga que tengáis en ese momento y después ya tenemos pues digamos un repaso completo de todas las ediciones que tenemos aquí en España de Dragon Ball a día de hoy no tenemos ninguna más nueva pero yo estoy seguro además la estamos esperando que esa llegará o sea yo creo que Dragon Ball Legend llegará yo creo que se que se anunciará pero esto es teoría pura y dura mía o sea no penséis se lo han dicho en Planeta se lo han dicho en Barcelona 2023 yo creo que sí yo me lo he esperado para el año pasado para celebrar el 30 aniversario de Dragon Ball pero no 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 lo anunció también mira que anunció cosas pero pero esta no y me parece brutal o sea esta edición me parece buenísima esto es igual que la Shonen Jump o sea déjame la Marcos esto es igual que las revistas que sacan allí en Japón las revistas semanales pero solo de Dragon Ball o sea son 18 tomos y incluye absolutamente todo o sea las páginas a color en bitono las páginas a color tal como se editó originalmente o sea es una pasada y también algunos extras muy chulos como posters como este tan bonito de Dragon Ball o sea todos los números prácticamente incluyen algo a los posters y tal es súper guapo porque tiene ilustraciones chulísimas a color como esta un ejemplo de Goku y Bulma o sea que es brutal o sea esta edición es buenísima y la calidad del papel es mucho mejor que la que suele tener una Shonen Jam que ya sabéis que la Shonen Jam prácticamente es para leer y tirar allí en Japón o sea no se colecciona aquí si las coleccionamos pero esto si es es de coleccionismo es verdad que de sobrecubierta ya es lo que faltaba pero bueno o sea es una edición brutalísima muy 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 buena muy esperada por los fans de Dragon Ball de España y que yo espero de verdad planeta David hacerlo y editarme lo que son 18 toko o sea trabajo por lo merece está claro y bueno pues a mi me encanta o sea una edición que me encanta que tengo completa menos el número 3 que tengo que solucionarlo este año cuando vaya a Japón pero bueno la tengo completa y me encanta tiene un montón de estas tiene una calidad muy 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 chula y como digo imita lo que es la edición original de Toriyama de la Shonen Jam que bueno no tengo el número 1 de la Shonen Jam de Toriyama pero tengo esta camiseta que tiene la portada y hostia porque me la he querido aquí a la charla y bueno pues con esto terminamos el repaso a lo que ha sido todas las ediciones de Dragon Ball y la que espero que llegue aquí a España o de Dragon Ball de Bola del Dragón desde el año 92 espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y bueno no sé si tenemos algo de minutos creo que sí ¿no? dos minutillos por preguntas comentarios si quieran hacer algo no me digan que no no me digan que no vale alguna preguntiña si quiere la gente vale vale alguna pregunta ah venga pues mira si porque quiere preguntar eh mira espérate espérate que te acerque a mi que no se publicaba nada nuevo pero nada nuevo a nivel anime nada nuevo a nivel manga ¿no crees que toda la saga de videojuegos que ha salido fundamentalmente para la play 1 2 3 es lo que realmente ha mantenido Dragon Ball en la cresta de la gala durante todos esos años sin más publicaciones si 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 está claro su que ha hecho el que ha hecho por ejemplo que ahora me ha anunciado uno nuevo desegando ver algo coño que no ha faltado nada pero pero si si está claro que los minijuegos por lo menos soportaron algo el ansia que teníamos los fans yo me acuerdo en Dragon Ball GT el Final Boat de la play 1 que era malísimo pero yo eché horas y horas o sea es que tremendo era muy malo o sea malísimo pero si yo creo que que si o sea yo echaba horas y horas a los de Super Nintendo por ejemplo también que me gustaron muchísimo o sea la verdad es que salieron un videojuego muy chulo de Dragon Ball ahora están saliendo videojuegos muy guapos el FighterZ por ejemplo a mí me encanta porque me encantan los videojuegos de lucha tipo Street Fighter y tal o sea yo veo el FighterZ de verdad yo parecía que iba al gimnasio cuando jugaba al FighterZ de lo que sonaba de la puñe de la atención con un actor light de verdad había que verme de hecho me hicieron prohibir en mi casa jugar al FighterZ y bueno también tenemos el Cácaro con el que hacemos eso la retrospectiva de toda la serie o sea hay cosas muy chulas que se han salido ahora y si yo creo que sí que los videojuegos por lo menos mantuvieron un poquito un poquito apaciguada esa ansia de los fans de Dragon Ball por consumir cosas nuevas de la serie totalmente de acuerdo y era la gente quería la combinación claro sí sí por supuesto bien también una pregunta comentario más pobre Dragon Ball lo bueno que es Goku lo bueno que es mi gato que se llama igual la cantidad de perros y gatos que se han llamado Goku a lo largo de los últimos 40 años hostia no me joda bueno pues entonces ya sí que finalizamos me está diciendo a mi amigo Carlos que finalicemos así que bueno pues muchísimas gracias chicos espero que os haya gustado muchas gracias por eso en estas redes sociales que somos muy pesados Marco desde mi meseta y aquí mi barjanga vale estamos además en todos lados como en Instagram TikTok Twitter somos pesados aunque Miguel Más sí marica a todos soy más tarde adiós chau 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 chau